UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto te invito a suscribirte al podcast a través de UFORIA y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de UFORIA PODCAST. Historias que van contigo. Te saludo con gusto, donde quiera que me estés escuchando. Gracias por permitirme compartir contigo este programa que te prometo que te va a encantar. ¿Qué pregunta me hiciste? ¿Es válido, doctor, poner la fotografía de tu pareja, tu esposa, tu esposo en el fondo de pantalla de tu celular? ¿Es válido? Digo, pues se ve como que la amas mucho, lo amas mucho, pero el día que la quitas... El día que la quitas... ¿Por qué me quitaste? Ay, un paisaje pones... Bueno, pero eso, pero el día que lo quitas o la quitas, en muchas parejas se les arma la broma. Sale Chucky. Oye, y lo cambias porque hiciste un viaje que te encantó y viste un amanecer. Oye, me gustaría recordar este amanecer como fondo de pantalla. No, pero... Pero, ¿me vas a quitar a mí? O sea, si se arma la... Claro, acuérdate de... Acuérdate de alguien que tú y yo conocemos. ¿Y si es de tu hijo? El día que los quita. No pongas nada, entonces. No, no. Pues, a ver, ¿qué tengo yo? Pues el logotipo. El logotipo de la empresa. Pero no ando poniendo paisajes ni nada de eso. Sí la agarré de poner a mis hijos, a mi esposa. Sí los puse en varias ocasiones. Pero el día que los quitas, te llegan a decir, ¿y nuestra foto? ¿Y por qué ya no estamos ahí? Bueno, pues sí se te arma. Si la vas a poner, ponla para siempre. No, hombre. ¿Por qué no? Bueno, cada quien. Que la gente nos mande sus capturas de pantalla, lo que tenga. Me encantaría. ¿Qué es lo que tienes? Capaz sí tiene la foto del doctor César Lozano. Ah, es verdad. Sí, el día que la quitas no me voy a ofender, ¿eh? Que pongan una frase matona. Y es más, no la vas a quitar. No. ¡Sásculera! El día de hoy, un programona, acompañándote con la mejor música de esta estación. A ver. ¿Tienes o tenemos la pareja para la que nos alcanzó? O sea, esta pareja que tienes es lo que había para ti. ¿Por qué? Lo que te alcanzó en tus expectativas, lo que te alcanzó en todo tu pasado que tenías, y que ahora, pues mira, pues con esto me conformo. ¿En serio? Bueno, viene un terapeuta a hablar de este tema bastante fuerte, que hoy viene por primera vez al placer de vivir, Rubén González. Por favor, escucha lo que va a decir. Él dice que tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Incluso es el título de uno de sus libros, y es bestseller. Además, señales que te indican que esa persona nada más está jugando contigo y no te quiere para nada serio. Así o más claro. Y la nota del día de Joel Garza. Yo les voy a hacer esta pregunta. ¿A qué entran los latinos a las redes sociales? O sea, ¿cuáles son las plataformas que los latinos usamos más? Háblese de todo tipo de aplicaciones. Yo creo que el Facebook. ¿Usted cree que el Facebook? Bueno, la mayor campaña publicitaria por el placer de vivir es Facebook. Bueno, si se quedan, se enteran ustedes qué plataforma utilizan más, porque hicieron una investigación y las cifras están impactantes. ¿TikTok? LinkedIn, Facebook, Whatsapp. Ahorita les platico de esos detalles. Interesante información. Vaya, hoy me traes una nota bastante interesante. Información que cura. Información que cura. Te saludamos el día de hoy a ti que nos escuchas aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Gracias a Univision y afiliadas. Nos encanta compartir contigo este programa. Hoy también viene Pregúntale a César, un segmento que es exclusivo para los Estados Unidos. Pregúntame lo que quieras. Más 52-8128-610-170. Y me encantaría saber dónde me estás escuchando. Mándame nota de voz. Más 52-8128-610-170. Ah, y también viene La Maruja el día de hoy. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosado. El día de hoy nos acompaña el autor de un libro que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Muy polémico libro que ya leí. Bueno, que voy leyendo. Todavía no lo termino. Pero quiero que sepas que me impactó el título. Me llamó la atención. Por eso lo adquirí. Por eso busqué al autor. Y aquí está hoy en cabina. En un momento inicio el diálogo con él. Pero además señales, te digo, que podrían indicar que esa persona nada más está jugando contigo. Y tú, mira, lo quieres para algo serio. Pero no, nada más te quiere para entretenerse. Probablemente para pasar un momento a gusto. Yo no puse ese ruido. Para poner, pasar un momento a gusto. A ver, la primera. Cuando te presenta y tú ya llevas tiempo saliendo con él. Mira, una amiga. ¿Y sales? Sí, un amigo. Así te presenta. Ah, es un amigo. Y ya son algo más que amigos. Ahí esa es la primera heridita que sienterías en el corazón. Sientes dolorcito porque, mira, pues también como lo presentes. Vas con una emoción. Pues sí, porque vas a una reunión y llegas. Y después de ya que ha habido muchos encuentros muy afectivos. Que te presenten como que la amiga se siente fuerte. Es una muy buena amiga. Y te voy a agregar la palabra. Ahora, es muy buena amiga. ¿En dónde? Bueno, buena. Yo no sé qué es eso tampoco. No eres su prioridad. O sea, cuando tiene algo, pues sí. Primero ya anduvo buscando otras opciones. Es lo que hay. Es lo que hay. Y luego vamos a hablarle de este, que siempre puede. Hay gente que, la verdad, doctor, los fines de semana, a ver, ¿con quién, con quién, con esta amiga? No pudo. Ah, bueno, ¿con otra amiga? Ah, y tampoco pudo, porque se fue al rancho con su familia. Yo conozco de personas que tienen en su celular, amiga 1, amigo 2, 3, 4, así. O sea, hasta que llegas con el cascajo. Bueno, tercero. Insiste en decirte, oye, qué bonita es la soltería. Yo estoy muy a gusto así. La verdad, no, no, no. Mira, nos la pasamos bien padre. Pero ¿a poco no es bien padre que los dos estemos solteros? Ya. ¿Y tú? No. Empiezas, llegas a tu casa. Llegas a tu casa. ¿Por qué me dijo eso? Mamá, cuando un hombre te dice que le encanta ser soltero, ¿qué significa, mamá? Hijita que te está viendo la cara de bruta, ¿eso significa? No, mamá. Él me ama. Él me quiere. Lo sé. Es una voz interior, me lo dice, mamá. Me lo dice. Mensa. Bueno, cuarta. Quítame ese violín que me vas a llorar. La quinta. Sus citas. Sus citas son siempre en solitario. O sea. Bueno, también te lleva a los tacos. También. También te lleva. Válido. Pero de ahí. Vámonos ya tú y yo. ¿A dónde? Al cine a bailar. Vamos a bailar. No, no. Vamos a un lugar. Ay, mamá. No estemos tú y yo solos. Y tú te emocionas. Mira, quiere estar conmigo sola. Pues sí, pero no te presenta con nadie. Este. También te quiero decir que, pues, en las redes sociales no figuras, ¿eh? Y si figuras, figuras con mucha gente más. Con mucha gente más. A veces es tierno, a veces es distante. No existe el nosotros. Nos vemos. No hay planes a futuro. ¿Así o más claro? Qué fuerte. Sé que hay gente llorando ahorita, pero es la verdad. Eso querían. Yo les dije que hay un programa ameno. Muy interesante. La nota de Joel. Ok, doctor, y que chequen si realmente los tienen guardados en su celular. Porque a veces en WhatsApp solamente aparece el número, pero no el nombre registrado. No me digas eso. Me ha tocado. Bueno, no que me lo hayan aplicado a mí, pero me ha tocado. Para que metes más cizañas. Chequen, chequen. Se te hace un poco todo lo que acabo de decir para que andes cizañando de esa forma. Y como si ya vamos a cizañar y pues así. O la mala inicial. No, ya si tú como amiga o como amigo le ves el celular a tu amigo, pone Juan Plomero. No, ya valió. Que tenga tus dos apellidos. Tú nada más ponle. O nombre completito. Sí. Para que le importe. Lo que yo sí les quiero compartir, doctor, es una investigación que hicieron acerca de los latinos de las, bueno, de las diferentes plataformas digitales que existen. Pero, de acuerdo a un estudio, el 77% de los latinos entran a redes sociales para mantenerse informados. O sea, yo me considero del 77% de los que estoy ahí navegando para entrar, sobre todo información. El 76.8% es para mantenerse conectados con los amigos y con la familia, esos que están en Facebook, en Instagram, en Snapchat, etcétera. El 62.6% para consumir contenido de entretenimiento. De todo tipo de entretenimiento. ¿De todo tipo? De todo. Ahí entra todo tipo de entretenimiento. No nada más César Lozano, entran otros tipos de entretenimiento. Sí, de todo tipo. A mí sí me gusta. Sí, es que el entretenimiento, sí, hay que poderlo, pues, consumir. Y el 44.7% para mantener contacto con colegas de trabajo, los que andan buscando chambas, opciones, recomendaciones en estas plataformas. En sí, el número uno sigue siendo WhatsApp, con el 95.9% de las personas lo utilizan. Facebook, usted no se equivoca, está en el 84.9. Instagram, YouTube, Twitter, aunque usted no lo crea, está en el rango. Después está LinkedIn, que es para buscar trabajo, para relaciones públicas, TikTok, Telegram y, por último, Pinterest. ¿Tú ya no usas Twitter? ¿Tú ya no lo usas? Yo lo uso, pero para estoquear. ¡Hombre, bruto que estoqueas ahí! Pues sí. Gracias por tu nota productiva el día de hoy. Gracias. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Te quiero recordar, para ti que me escuchas en tantos lugares, que estoy de tour, estoy de gira. Y que me voy a presentar el día de mañana en Villahermosa, Tabasco. Cómo tratar con gente difícil. ¿Vives en los Estados Unidos? ¿Tienes gente en Tabasco? Avísale que estoy en el Esperanza Iris, que pero ya quedan muy poquitos boletos. El viernes, San Luis Potosí. Cómo tratar con gente difícil, aumentada y recargada. 8.30 de la noche, Teatro de la Paz. Piedras Negras, Coahuila. Se acaban los boletos, muy poquitos. Nos vemos el miércoles 7 y el 8. Una buena noticia para mi gente de Acuña, Coahuila. A las 8 de la noche no hay boletos desde hace 15 días. Pero se abrió una nueva función, 5.30 de la tarde. Acuña, allá me escuchan todos los días. 5.30 de la tarde, nueva función. Mi reencuentro contigo por el placer de vivir, Teatro de la Ciudad de Acuña. Oye, desde hace dos semanas, boletos agotados. Boletos agotados, gracias a la gente de Acuña, doctor. Pues también tengo como 10 años de no ir. Pues sí, es que no se pueden perder estas conferencias. Cualquiera de las conferencias del doctor Salazar. Vayan a verlas porque es la gira del Sold Out. La gira del Sold Out, porque hemos tenido Sold Out en todas partes. Quédate con nosotros. Esto es por el placer de vivir. Y ahorita digo las fechas en los Estados Unidos, que también ya vienen las fechas la siguiente semana. Bueno, una vez, Wichita, Kansas, 14 de junio. 28 de junio, Salt Lake City. Y también nos presentamos el 29 en Idaho y el 30 en Reno, Nevada. Boletos, cesarlozano.com o cesarlozanousa.com. Continuamos por el placer de vivir. Después de esta pausa, te sigo diciendo temas relacionados con que tenemos la pareja para la que te alcanzó. Qué triste que te digan eso. Pues es lo que hay, es lo que hay. Con eso tenía. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Llegó a mis manos este libro, cuyo título me impactó muchísimo. Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Yo, what? Empezar a leer este libro me di cuenta que es un deleite, de veras. Porque no tiene paja. ¿Qué decimos eso de los autores? Que no tiene relleno para llenar un libro. Mide lo que debe de medir un libro, entretenerte. Investigamos el autor, Rubén González Vera. Dije, yo quiero que vaya al programa a platicarme sobre por qué dice que tenemos la pareja para la que nos alcanzó, para bien o para mal. Y aquí está en cabina. Le doy la bienvenida a Rubén González Vera, que es psicoterapeuta. Más de 35 años de experiencia, conferencista internacional. Da talleres. Su especialidad es pareja. Así dice. Lo encuentras en Facebook, como Parejas Despiertas. Es su página en Facebook. Bienvenido, Rubén. ¿Por qué la pareja que nos alcanzó? Gracias por la invitación y un saludo al público. Mira, la maravilla de este tema es que nos lleva a una de las causas que genera tanto estrago en la vida conyugal. Que nos lleva a esa dificultad de dar nuestra mejor versión y terminamos dándola peor. Es algo que yo le llamo el victimismo. ¿Qué tiene que ver? Ya lo iré explicando con la falta de capacidad autocrítica. Definición de victimismo. Victimismo es cuando una persona utiliza las carencias del otro para no ver las propias. Te lo actúo rápidamente. Imagínate, dice ella. Si no fuera porque él tiene mamitis, si no fuera porque él chupa y aparte toma. Chupa del verbo... Ya entendí. Aparte toma. Aparte toma. Si no fuera porque es un estreñido emocional que ni con el laxante psicológico más poderoso le sacas una bolita de te quiero. Que tiene un carácter de la fregada. Si no fuera porque él no habla, ladra, es un tacaño, es un misógino, es un macho. Si no fuera por él, oh, mi vida sería maravillosa. Dice ella. Pues si no fuera... Dice él, perdón. Si no fuera porque ella es una histérica, una histórica. Que ya sabrás. Es que no se me olvida lo que me ocurrió el 2 de febrero de mi... Que es una esquizofrénica. Es que sí. No esquizofrénica. Es que sí. La esquizofrénica la sobrellevas. La esquizofrénica. La esquizofrénica. Es que no me dice... Es que no me quieres. Es que no eres amoroso. Es que no eres tierna. Es que no eres... Entonces, si no es porque ella fuera es así. Si no es porque ella es frígida. Bueno, él supone. No sabe que no más con él. Sabrá Dios, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Es decir, ella termina diciendo, si no fuera por este engendro, mi vida sería maravillosa. ¿Y en dónde te topas con esto? ¿Qué ocurre en un consultorio de pareja? Llega cada uno a acusar al otro de lo miserable que es vivir al lado de la otra persona. Y el otro te dice lo mismo. Nadie llega y te dice, mi relación de pareja está mal porque soy una persona neurótica, discapacitada, afectiva, porque soy un autista emocional. Nadie te dice eso. Pero siempre vienes a señalar al otro. Y entonces, fíjate, es una frase bien interesante porque yo les digo, cuando un hombre se expresa de manera muy prosaica, muy soes de su esposa. Eres una fodonga, eres una buena para nada, en fin, todo esto, yo le digo, ah, oye, la estás tratando como chancla. La estás definiendo como una chancla. Recuerda una cosa, es otra de mis frases, las chanclas siempre vienen en pares. Nunca vas a ver un zapato fino y distinguido al lado de una chancla, ¿no? O una zapatilla al lado de una chancla. Entonces, tenemos aquello para lo que nos alcanzó. Si yo, fíjate, hablo, que es algo que hago en mis talleres, les digo, hagan una lista de los defectos, de las carencias de su pareja. Nomás que les digo, nomás tienen cuatro horas, ¿eh? Así es que a quién le ganitas. Entonces, una vez que terminan, les digo, ¿qué? Revisen esa lista. Esa lista habla más de ti que de él, de aquello para lo que te alcanzó, de lo poco que te respetas y te quieres, para iniciar o involucrarte en una relación de esta naturaleza tan tóxica, para luego estar criticando a la otra persona. Rubén González, defíneme nuevamente la palabra víctima, porque sí me impresionó tu definición. Sí, victimismo. Es cuando uno utiliza las carencias del otro para no ver las propias. Esa es la definición y es lo que nos pasamos haciendo, porque carecemos de capacidad autocrítica. Nos cuesta mucho trabajo ver la megaviga que habita nuestros ojos y nos la pasamos viéndolos la paja en el ojo ajeno. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, querido César? A convertir muy pronto al otro en enemigo. ¿Por qué? Porque una vez que se disolvió, que se diluyó el enamoramiento, definición de enamoramiento, percepción selectiva de lo positivo del otro, si no tiene nada malo, eso termina porque tiene fecha de caducidad y caemos en el enodiamiento. Definición de enodiamiento, percepción selectiva de lo negativo del otro. Ahora no tiene nada. Y muy pronto nos convertimos en enemigos mutuos, porque estamos proyectando nuestra problemática en el otro y nadie quiere reconocer su miseria interna, sus conflictos. Entonces, la pertinencia de este tema nos lleva a esto. ¿Quieres tener una relación de pareja de excelencia? Lo dice en la contraportada de mi libro. Si no entendiste que en la relación de pareja, él o la del problema, siempre eres tú, que Dios te haga reconfesado, porque entonces sí, ni cómo ayudarte. Desde la elección que haces tú de la pareja y el tipo de relación que llevas, depende de ti y te corresponde a ti. No te sacaste en una rifa o en la lotería a esta persona que llevas al consultorio a despotricar contra ella. Claro, no te está apuntando con una pistola para que te quedes ahí. ¿Ves? Entonces, fíjate, en una relación de pareja, salvo situaciones de nota roja, no existen buenos y malos en una relación de pareja. Existen personas lastimadas, dañadas, neuróticas, inmaduras, que atraen a otra semejante para crear relaciones que van de lo grises a lo que yo llamo el inframundo conyugal. Inframundo conyugal. Quiero que me digas eso después de esta pausa. No quiero que te vayas todavía, Rubén González, especialista en pareja, autor de cinco bestsellers, el más vendido de todos. Tenemos la pareja para la que nos alcanzó, que es de lo que estamos hablando. Dices que no hay parejas buenas y malas. Dice, con excepción de cuando hay violencia, lo dijiste. Extremas. Extremas. Pero después de esta pausa, ¿se puede perdonar una infidelidad? Me lo dices después. De perdonar, sí. Seguir con alguien que fue infiel, con alguien que te hace sentir que no vales, con alguien que no se hace responsable de lo que debería de hacerse responsable en esa relación de pareja. Me lo dices después de esta pausa. Rubén González Vera, búscalo en Facebook. Parejas Despiertas, te va a contestar su página www.parejasdespiertas.com y él promete contestarte. Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar por el Placer de Vivir platicando con el psicoterapeuta Rubén González Vera, experto en pareja. Más de 35 años ayudando a la gente a reconciliarse. Ha ayudado a miles de parejas que creían que la relación había terminado, a que sigan juntos. Esa es su misión de vida. Autor de cuatro, ya casi cinco libros. Y le pregunté antes de la pausa. Él dice que no hay parejas buenas y malas. En la pareja no hay hombre bueno, mujer mala, no. Hay personas heridas. Personas que traen heridas cargando y que no las han sanado. Y atraen a otras. Y atraen a otras iguales. Con otras heridas. Así es. O sea, por eso tenemos la pareja que nos alcanzó. Así es. Si yo ando herido, voy a agarrar a alguien herido. Totalmente. Y fíjate, lo voy a fundamentar con dos frases. Esta que viene en mi próximo libro. Dice, hay que ser un idiota para querer cortarle las alas a la mujer que te ha enamorado con su vuelo. Yo agregaría, sí, pero también hay que serlo. Primero para elegir a un cercenador de alas y después para permitir que te las mutile. Frase matoncísima. Y viene otra más digerible. Decía Facundo Cabral. Yo tengo dos enemigos. Pues dos puntas tiene el mal. Aquel que abusa de otro y el que se deja abusar. Entonces, en esta situación no hay buenos ni malos. El abusador busca al abusable. Y viceversa. Se entregan, ¿no? Para que haya un abusador, tiene que haber un abusable. Coma. La capacidad de abusar de uno es directamente proporcional a la dejadez del otro. Dime qué tan abusador es uno y te diré cómo anda la otra. O sea, cuando alguien es víctima de infidelidad, también se aplica esto que estás diciendo. Es otro tema que tiene otras variantes, otros matices. Pero podemos hablar de infidelidad. Bueno, rápidamente, porque me lo preguntaron ahorita mientras estabas hablando. ¿Cómo poder seguir con alguien que me fue infiel? El punto es este. La infidelidad sirve para dos cosas. Para construir una relación de pareja que nunca has tenido. O para destruir un proyecto conyugal y destruir a la otra persona. ¿De qué depende esto? De saber capitalizar esta situación. Yo soy pro matrimonios. Y entonces diseñé un modelo, otro día hablábamos, si quieres más a fondo, que se llama Gánate el derecho al divorcio. De hecho, es el título de uno de mis siguientes libros. ¿Y en qué consiste? Deja de usar las carencias justo del otro y ponte a revisar las tuyas. Hazlo tres meses y después te ganas el derecho al divorcio. Fíjate, yo he tenido... ¿Qué es la infidelidad? Es un síntoma que habla de que algo no estaba funcionando. Y yo te puedo dar muchos testimonios de parejas que han trabajado conmigo en mis talleres, en mis cursos, que dicen, bendigo aquel episodio tan doloroso en donde mi pareja me puso el cuerno. Porque este señor, antes de ponerme el cuerno, era un hombre muy tóxico, un hombre muy limitado, un hombre radioactivo. Gracias a ese terremoto afectivo que se dio, él se vio obligado a cambiar. Y a partir de entonces, es el mejor de los esposos, el mejor de los padres, es un gran ser humano que está creciendo. Entonces, la infidelidad... O sea, ¿cuándo hay que decirle no a una persona infiel? Hay que ver el contexto. Mira, si es muy buena persona y dio el resbalón, vivimos en una sociedad que está muy erotizada, demasiado... Para donde voltees ves cosas de este tipo, ¿no? Entonces, las estadísticas dicen que de cada 10 matrimonios, 9 de ellos han sido visitados por Sancho en algún momento de la relación de pareja. O sea, así de fuerte está. Entonces, pues todos nos tendríamos que divorciar. No, vamos a ver. Si el cuate es lindo, maravilloso, generoso, gentil... Buen proveedor, así. O ella. Y se resbaló. Vamos a trabajar para rescatar el matrimonio. Pero si este cuate es un patán, es un misógino, es un macho, te pasea a sus mujeres por enfrente, no te da dinero, te maltrata y demás. Y aparte te pone el cuerno. Oye, pues este, perdón, es para lo que te alcanzó. Un carnicero afectivo, un villano, ¿no? Un depredador conyugal. Pregúntate, ¿por qué él no es el malo? ¿Qué te pasa que estás o has estado con un hombre de estas características? Que es de lo que habla el tema, ¿no? De tener esa capacidad de autocrítica, darme cuenta que yo tengo también mi parte oscura y que colaboro para co-crear con el otro relaciones que van de lo mediocre gris hasta, como te decía, que es lo que más predomina, por desgracia, relaciones de inframundo conyugal, en donde lo que priva, lo que reina es el maltrato en sus diferentes modalidades, abuso físico, verbal, no verbal, sexual incluso, ¿no? Ahí es cuando dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Así es, ¿sí? Ahí sí dices, oye, cuando hay abuso de ese tipo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Y qué es lo que yo digo? En lugar de decir rata de dos patas, mejor pregúntate, ¿quién se relaciona con una rata de dos patas? ¿Una princesa? ¿Una diosa? ¿Una rata? Pues alguien que vibre en esa frecuencia. ¡Qué fuerte! Entonces... Eso trata este libro. Escupes para arriba cuando le echas la culpa al otro. Él es Rubén González Vera, búscalo en sus redes sociales, en Facebook. ¿Instagram no tienes? No, de momento, pero en esas andamos. En eso ya anda. Parejas Despiertas en Facebook, así lo encuentras, su página www.parejasdespiertas.com. Gracias por venir al programa. Al contrario, encantado. Una pausa. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir, Internazo. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Doctor, buenos días a todo su equipo. Saludos desde aquí de Florida, Estados Unidos. Es un maravilloso programa. Mil bendiciones para su equipo, para su hermosa familia, doctor. Y a echarle todo para adelante, doctor. Les habla Lorena desde el estado de Tennessee. Muchos saludos a todos. Doctor César Lozano. Es un placer escucharlo siempre, casi todos los días. Empecé todos sus podcasts. ¿Qué tal, doctor César Lozano? Mi nombre es Juan Manuel Moreno. Los saludo desde acá, desde Tucson, Arizona. Muchas bendiciones para usted y todo su equipo. Gracias. Ay, qué bonito siento cuando escucho a ustedes en Florida. Gracias. También en Tennessee, Lorena. Mi amigo Juan Manuel en Tucson, Arizona. No se les olvide que el 29 estoy en Boys, Idaho. En The Egyptian Theater. Ay, qué espectacular se oye eso. Ya quiero ver el teatro. En el 29 en Boys, Idaho. El 30 en Reno, Nevada. ¡Reno! Estamos en el Pioneer Center. Performing Arts de... ¿De dónde? De Reno. ¿Y de dónde estamos también? En el 14 en Wichita, Kansas. Estamos en el Orphium Theater. Y el 28, Salt Lake City. Este 28 de junio, Salt Lake City. Por el placer de vivir mi reencuentro contigo. En el Capitol Theater. ¿Quieres boletos? CesarLozanoUSA.com. Ahí están tus tickets. Me encanta que tengan... Que me acompañen. Porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas. Pregúntele usted a quien ya fue a verme. Te ríes dos horas y aprendes dos horas. ¿Con quién vamos? Con la Maruja. Marujita linda. Guapa. ¿Estás ahí, Maruja? En las redes con la Maruja. La Maruja en... Por el placer de vivir. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, mi querido público! Gente elegante, gente fina. Gente que sabe lo que es bueno. Por eso está escuchando a mi macizo, doctor. ¡Ay, ya sabía que ibas a empezar con eso, Maruja! ¡Inconmesurablemente legado! ¡Inmesurable! ¡Inconmesurablemente guapo! ¡Eso es el doctor CesarLozano! ¡Gracias, gracias, gracias! Es que luego dicen que invento palabras, pero sí existen. ¡Doctor, estoy contenta! Porque soy la encargada de leer lo que la gente le escribe. Lo que la gente le expresa. Lo que la gente no puede decírselo en persona. ¡Face a face! Se lo escribe aquí y yo doy lectura. ¡Cristian Méndez de Los Ángeles, California! ¡Ay, me encanta Los Ángeles, doctor! Déjeme decirle que yo mi sueño es ir a Los Ángeles otra vez. Ahí donde graban las películas, donde está Hollywood. O sea, todo eso me gusta, doctor. Pero bueno. ¡Cristian Méndez pregunta! ¡Doctor CesarLozano, yo tengo todos sus libros! Pero dígame dónde es el lugar ideal para leer libros. Yo leo en el baño. ¡Cristian es como yo, doctor! Perdón que me meta. Hay gente que tiene que ir al baño a leer. Hay gente que lee en el avión. Hay gente que lee mientras está esperando el doctor. Hay gente que lee en las horas extras del trabajo. Doctor, ¿cuál es el mejor lugar para leer, doctor? Yo voy a decir algo, doctor. Porque de verdad, yo trabajé mucho tiempo en una librería. Y la gente que lee es gente buena, gente culta. Un día llegó un señor y me preguntó que si tenía libros para el cansancio. Hay libros para todo. Para tener buena memoria. Pero libros para el cansancio. Le dije, sí. Sí están los libros para el cansancio. Pero están agotados. ¡Ay, Dios mío! Doctor, doctor, ya. Diga usted dónde es bueno leer. ¿Qué parte? ¿Dónde lee usted? ¿Qué recomienda? ¿En qué sitio lee la gente? En mi sillón donde leo. Tengo un sillón especial. A ver, esto del baño. Déjenme hacer una aclaración. Estar mucho tiempo sentado en la taza del baño. Sin hacer nada. Leyendo. Tienes más riesgos de hemorroides. Y número dos. Se te va la energía. Tuvimos un programa aquí de Chinen Chikum. ¿Te acuerdas? Que decía que no. Que al baño a lo que vas. A lo que vas y ya. Pero no te quedes ahí. Porque hay gente que se la pasa horas. Una hora sentado en la taza. Porque es muy cómodo, ¿no? Mi rey, agarre su sillón y póngase a leer en el sillón ese. Al baño a lo que vaya. Y cuando ya no tenga nada que hacer ahí, ya. Para afuera. Así nos dijo muy claro. Porque se te va la energía. ¿No te acuerdas qué dijo eso? Claro que sí. De hecho, la entrevista está en la página del Doctor Sácer Lozano en YouTube. Lo van a poder encontrar. Chinen Chikum. Y es el autor Eduardo Oseguera que tiene años investigando eso. Endereza tu cuerpo y mente. Y mente. Y no te la pases en el baño sentado. Yo no sabía que decía. Es que las piernitas así arribita y con un banquito y para que hagas el baño y todo. Lo explica en la entrevista. Está fuerte. Búscalo en mi canal de YouTube. Eduardo Oseguera. Te recomiendo que oigas esa entrevista. No te van a dar ganas de quedarte tanto tiempo sentado en el baño. ¡Sas! Ahí estás. En el Facebook. No, hombre, en el Facebook. Ahora yo digo, te lavas las manos. ¿Qué? Siempre he dicho que el celular es lo más, lo más antihigiénico cuando... Oye, ¿tú has visto lo que hago siempre que llego a esta cabina? Desinfectar el celular. Primerito. Se desinfecta. Oye, pues oye. Vamos con quién. Con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando uno no haya a quién preguntarle. Pregúntame a mí, hombre. Pregúntame a mí. A ver qué dice esta mujer. Cuando yo tenía 14 años, conocí a una persona. Con esa persona yo tuve una familia, se podría decir en comillas. Yo viví con él, viví con él cinco años juntos. Él viajó a un lugar lejos para buscar una buena vida para nosotros, un trabajo. Lamentablemente nosotros venimos de un pueblo donde no hay mucho recurso. Cuando él se alejó de nosotros, él buscó otra persona. Yo me enteré después de un año casi que él estaba con otra persona. Él y yo nos separamos. Ahorita llevamos cuatro años separados. Pero tiene como un mes de que yo lo volví. Nos volvimos a reencontrar, pues, solo que él quiere que yo regrese con él. Pero yo no tengo las cosas claras de si me vuelve a hacer lo mismo, si no me lo vuelve a hacer, si le doy una oportunidad o no le doy una oportunidad. Cuando yo estuve con él, sufrí bastante para decir muchas cosas junto con él. Pero aún yo siento algo por él. Yo lo quiero. Pero no sé qué hacer. Eso es mi problema. Ya le di muchas vueltas, pero no encuentro una solución. Sí, me gustaría que me ayudaran, pues, de esa forma. Pues qué bonita familia. Cinco años juntos. Pero a ver, dices, no hay o sí volver con él después de cuatro años que se fue con otra. Pues sí, todos tenemos una segunda oportunidad. Pero agréguele, mi reina, cuando estuve con él, sufrí bastante. Entonces, ¿a qué fregados regresas con alguien con quien sufriste bastante? Yo con alguien así no volvía. Punto. ¿Qué te hace creer que ya cambió? ¿Se fue con Teresa de Calcuta? ¿Con quién se fue estos cuatro años que se fue con otra? ¿Lo santificaron? ¿Tú crees? Acuérdate que cuando hay distancia, tendemos a magnificar las escasas cualidades y a minimizar los grandes defectos. Así es que, mi reina, si usted quiere volver con quien lo maltrató, vuelva. La decisión es suya, he dicho. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Feliz de ser parte de esta cadena Univisión Radio. Y sobre todo, de poder compartir por el placer de vivir en tantas ciudades. ¿Ciento tres o ciento cuatro, juega? ¿Ciento cuatro, doctor? Ya estamos al aire. Ciento cuatro estaciones de radio en los Estados Unidos. No sabes la alegría y la responsabilidad tan grande que siento de saber que en tantos lugares se escucha el programa. Además de Spotify, de Euphoria, de mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Ahí están los programas, los videos del programa. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.